Hoy es la jornada de reflexión previa a las elecciones y es un buen momento para hablar de la memoria a corto plazo del español y su memoria a largo plazo. Porque la gente se acuerda todos los días, no hay día que no aparezca en algún debate, de un dictador que hubo en este país. Sin embargo, lo que pasó hace escasos años parece que ya ha quedado en el olvido. En España hubo una enfermedad de la que nos dijeron que iba a haber uno o dos casos. De hecho, se nos instaba a acudir a eventos institucionales como el 8M. No se tomaron las precauciones oportunas y para no fastidiar el día de la fiesta del Ministerio de Igualdad se decidió que se pudieran realizar todo tipo de eventos deportivos y personas de todo el mundo, incluidas China e Italia, entraban con normalidad en España. Los medios de comunicación bromeaban con el tema e invitaban a personas enfermas para abrazarlas y nos decían que no había que usar mascarillas y que de hecho era un error ponérselas porque íbamos a dejar a los sanitarios sin ellas. Sin embargo, de la noche a la mañana todo eso cambió y fuimos encerrados en nuestros hogares y para sorpresa de todos, mucha gente aplaudió esta decisión y salían de manera religiosa a las 8 de la tarde a aplaudir al gobierno. Ese mismo gobierno que nos dijo que no iba a pasar nada y que tan solo iba a haber un puñado de casos. Después el delirio no hizo sino crecer. Desde los medios de comunicación y también el gobierno se creó una auténtica alarma que hizo que muchas personas mayores y también los niños tuviesen auténtico miedo a salir a la calle o ir a hacer la compra. Imágenes que jamás se habían vivido en España comenzaron a suceder, como por ejemplo que no hubiese pollo, harina o papel higiénico en los supermercados. De repente nos vimos haciendo colas de media hora para acceder a un centro comercial donde nuevamente tocaría hacer otra cola para poder entrar al hipermercado y ver que no queda nada de lo que querías comprar y que tenías en la lista y tuviste que aprender a hacer recetas con alimentos peregrinos, que era lo único que había, y tener que improvisar de esta manera. En lo que atañe a la economía, el PIB español cayó en 18,5, muchas empresas llegaron a quebrar y muchos trabajadores perdieron su empleo. Hubo familias que quedaron sin ingresos. Otros tuvieron un ERTE pero a la vuelta a la nueva normalidad tuvieron que ser despedidos porque las empresas habían perdido sus beneficios y tenían que reajustarse. Durante todo este tiempo era muy contradictorio lo que nos decían. De repente las mascarillas no ya es que no hicieran falta sino que estábamos obligados a llevarlas y cuando te ibas por la calle la policía que no se encargaba de detener a los delincuentes te decía caballero la mascarilla y si no les hacías caso te multaban. Personas mayores fueron ingresadas, unos murieron de esta patología, otros de otras enfermedades, pero murieron solas sin poder estar acompañados de sus seres más queridos que a su vez no pudieron decirle adiós a sus padres, a sus abuelos o a sus hijos. Ni siquiera se pudo ir a los sanatorios, hacer un velorio, nada. La atención primaria fue cancelada y llegaron a diagnosticar por teléfono. Hubo gente que murió porque por teléfono un mal diagnóstico vas a poder hacer. Incluso hubo gente con cáncer a quienes les dijeron que no pasaba nada y murieron de ello. Esto parece ser que ya se ha olvidado. Personas que se saltaban la cuarentena, la cuarentena ilegal, inconstitucional, fueron encarceladas. Incluso en la cárcel, la prisión de Logroño, hubo una persona que se llegó a quitar la vida por no aguantar el estar preso y estaba encarcelado por haberse saltado la cuarentena. A los comercios se les impuso primero un toque de queda, después limitaciones del aforo. Muchos no lo pudieron soportar y en la hostelería varios cerraron por no poder dar las cenas de navidad o por no poder atender a toda la gente para la que tenían capacidad. Con los comercios cerrados se estaban obligados a seguir pagando impuestos y muchos de ellos no pudieron hacer frente a esto. Después comenzó la campaña de vacunación. De repente teníamos varias vacunas disponibles, lo que pasa que las empresas farmacéuticas hicieron un descargo de responsabilidad y también el Estado dijo que no se haría cargo de los posibles efectos secundarios, que nos dijeron que no existían. A los que decidimos no vacunarnos se nos marcó como si fuésemos auténticos apestados. No se nos permitía viajar, no se nos permitía entrar en determinados recintos y desde los medios de comunicación se nos señalaba e insultaba. Y cada vez comentaban los casos, los políticos se lavaban las manos y decían que no era culpa de ellos sino nuestra, que nos habíamos relajado demasiado. Muchas personas presas de una especie de delirio colectivo comenzaron a salir a los balcones a señalar a sus propios vecinos, insultarles, increparles y gritarles que les iban a matar. E incluso cuando se eliminó la restricción de la mascarilla había gente que increpaba a las personas que ya no la llevaban puesta en espacios abiertos. Los mismos medios de comunicación que un día te decían que los menores eran asintomáticos y que tenían muy poco riesgo de que les afectara la enfermedad. Y esos mismos medios de comunicación que te decían que una persona vacunada podía seguir contagiándolo, de repente comenzaron a decir que había que vacunar a los niños. Incluso cuando había informes de que era mayor el riesgo de cardiopatía por la vacuna que el riesgo de enfermedad por COVID. De repente todo era COVID y cualquier persona que tuviera una enfermedad respiratoria decían que había muerto por esto. Y se utilizaban las cifras de muertos para señalar a la propia población que nos tenían encerrados y aún con todo intentaban hacernos sentirnos culpables. A los niños se les enseñó a que no podían dar un abrazo a sus abuelos porque si lo hacían los iban a matar. Y cuando los niños pillaban la enfermedad y ésta salía reflejada en un test, iban a llorar a las habitaciones pensando que iban a matar a sus padres. Estos niños tuvieron verdaderos problemas por culpa de ver a todo su entorno con mascarillas y se asustaban cuando veían a alguien sin ella. Mientras los periodistas y los políticos salían a fumar, salían a beber, se reunían ellos sin mascarilla mientras nos imponían estas restricciones a nosotros. Se nos faltó respeto de todas las formas posibles, se nos criminalizó, se nos insultó y los partidos distintos se echaban la culpa entre ellos de los muertos y ninguno se hacía cargo de las decisiones que ellos mismos tomaban. Por el contrario se empleó esta crisis sanitaria para poder utilizar los fondos públicos para beneficio de empresas clientelares. Esto es algo que mucha gente parece haberlo olvidado, yo me acuerdo perfectamente. Sirvió para demostrar que la sanidad pública española no era la mejor del mundo como nos decían desde hacía años. Y también sirvió para ver la peor cara del ser humano viendo cómo había familias que criminalizaban a sus propios familiares por no estar vacunados o viendo cómo entre vecinos que siempre se habían saludado comenzaban a insultarse desde el balcón. Aparecieron auténticos comisarios que sin recibir siquiera una nómina por hacer lo que hacían se dedicaban a denunciar y a increpar a la gente porque ya eran expertos virólogos simplemente por lo que les decían desde los telediarios, los mismos telediarios que el día anterior les decían lo contrario. Ha pasado el tiempo pero nadie se ha responsabilizado por la pésima gestión, por la caída de la economía, por los muertos y sobre todo por todas las enfermedades mentales que crearon por culpa del confinamiento. Se llegó a insultar a madres y a padres que se acaban a pasear a sus hijos con autismo que estaban sufriendo por estar encerrados. E incluso se tildó de negacionistas y de anticiencia a las personas que creíamos que una vacuna debía testarse durante más tiempo y que de ninguna de las maneras se podía entender que un gobierno coaccionara a su población para ponerse algo de lo cual la empresa responsable de haberlo creado no se iba a hacer cargo en caso de que hubiera efectos secundarios. De todo esto han pasado escasos años, pero solo se habla de Franco cuando ese señor lleva muerto varias décadas. Y tanto hoy como cuando vayamos a las generales me va a parecer un buen momento para recordar esto, no vaya a ser que se nos vuelva a olvidar.